Está en línea Mario Solís, le agradezco mucho, periodistas de Chile, por este avión desaparecido. Soy Mauro Viale. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Adelante. Buenos días, Mauro. Bueno, todavía estamos en una situación bastante estresante. Aún no se conocen realmente antecedentes certeros con lo que podría haber ocurrido con este avión Hércules, el C-130, pese a que se cuenta en este momento con una gran cantidad de medios desplegados. Estamos hablando no solamente de aviones pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile. Han llegado colaboraciones desde Perú, desde Argentina, desde Inglaterra, distintos puntos del planeta, pero lamentablemente aún no existe ningún dato certero de en qué punto podría estar ubicado. Tenemos que especificar que hasta el momento la hipótesis indica que habría caído en el sector del Mar de Drake, que es un mar absolutamente complejo para la búsqueda. Además cuenta con más de 3.500 metros de profundidad. Por lo tanto, cada vez hace más difícil poder establecer a ciencia cierta que se encuentre efectivamente este avión sinestrado en ese sector. La hipótesis hasta el momento indica que al parecer habría existido un apagón general de este avión. Por lo tanto, todos sus elementos que funcionaban con energía eléctrica no podrían haber emitido señal. Es por eso que no existe un registro. Solamente se sabe que se pierde comunicación a eso a las 6 de la tarde con el Hércules, pero posteriormente ya no se tiene ningún dato referencial de dónde habría caído. Pero ya está como caído, eso seguro, ¿no? A ver, lo que pasa es que por la cantidad de horas que permitía mantenerse en el aire el combustible que portaba, a la una de la mañana de ayer ahí fue declarado como sinestrado. Sí. En realidad es bastante difícil que se pueda haber concretado el aterrizaje en algún punto. Si es cierto, este avión, que es un avión que está hecho para combate, permite que se pueda aterrizar en situaciones más complejas o más difíciles. De todas formas, por el sector donde fue su última comunicación, se deduce que habría amarizado. Ah, qué desastre. Esas cosas cuando pasan, después demorás mucho en encontrar, encontrar las razones. ¿Y quién desapareció ahí? ¿Gente conocida? Habían 38 ocupantes de la URSS, de los cuales 17 pertenecen a tripulación y 21 pertenecen a pasajeros. De estos pasajeros había, por ejemplo, tres civiles. Había un chico, un alumno en práctica que iniciaba sus labores ahí junto a la Fuerza Aérea. Había otros pertenecientes al mundo de la Armada, no necesariamente de la Fuerza Aérea, pero sí con trabajo vinculado a la seguridad del país. Entonces, estamos hablando de una tragedia mayor. Son 38 ocupantes, de los cuales se desconoce totalmente qué es lo que podría haber pasado. Bueno, Mario, lamento mucho. Te mando abrazos y gracias por atendernos siempre. Muy amable, ¿eh? Chau, querido. Un abrazo, Mauro. Muchas gracias. Chau, querido. Mario Solís. Son muy amables los muchachos que salen de Chile siempre. Siempre contando lo último. Bueno, desaparecido, amerizado, cayó al mar y esa idea que tenemos.